Al principio tenía miedo, no creía aguantar, me asustaba no poder vivir. Me encantan los dibujos animados, muy fanático de todas las películas que salían, comiguitas viejas de Warner, de MGM, y era algo que hacía como joven en mi casa, pero nunca pensé que podía trabajar en eso. ¡Adiós apestoso aire de ciudad! Yo quería trabajar en videojuegos, entonces me transferí al Instituto de Artes de San Francisco, empecé a trabajar gratis con ellos en la película de Happy Feet, hasta que convencí a la universidad de que me dejaran hacer una pasantía en mi primer año para ya poder trabajar con ellos como investigador. A mí me gustaría haber tenido hace 10 o 12 años las herramientas que tienen las personas hoy para aprender sobre todo con internet. Solo funciona cuando yo lo hago. Ok, te quiero. Mi experiencia en RIDOS fue muy interesante porque me escogieron para ser el líder de secuencia de una de las secuencias de los rápidos, que fue la más grande de la película. Fue un reto personal, tanto como un reto de grupo y de todo el equipo de producción de Blue Sky. El año que viene sale una película que estamos muy emocionados, es Snoopy Charlie Brown, la película. Las tiras cómicas viejas de Snoopy las estamos llevando 3D ahorita, tratando de guardar el mismo diseño clásico de Snoopy. Es muy importante que traten de hacer algo diferente, ese es el mayor consejo que le puedo dar a la gente, que traten de hacer algo diferente y que siempre estén aprendiendo cosas nuevas, sobre todo porque ahora todo lo que está aprendiendo ni siquiera tocaría a la universidad, sino que todo se puede ver por internet. Gracias por ver el video.